Máfia Nueva Máfia Nueva Porque no quiso cumplir una orden A todita en su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Un bombudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es mi la rosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debían Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron a un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpió el estado Soy bengoyo y es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cártel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito y soy de Jalpa Zacatecas F1 o esa es mi primera clave Ánimo mi compa Y quedó claro que si seguimos Seguimos avanzando en esta bonita tarde Continuamos